Bueno, muy buenas tardes. Hoy día es 4 de mayo y 4 de mayo tiene un significado especial para muchas personas, incluyéndonos al doctor Cristian Figueroa, jefe del servicio de ginecología y obstetricia o del centro de responsabilidad de la mujer del hospital clínico metropolitano La Florida, el nuevo hospital clínico La Florida. Ustedes han escuchado hablar acerca de este hospital seguramente, particularmente a partir de lo que nosotros conversamos en las redes sociales, pero también ha sido motivo de diversos tipos de reportajes en la televisión para cosas buenas, para cosas malas y precisamente acerca de eso queríamos conversar con Cristian porque nos interesa a nosotros como centro de investigaciones perinatales e innovaciones académicas conocer qué piensa nuestro jefe acerca del rol que va a tener nuestra unidad en particular y la unidad de medicina materno-fetal que se acaba de inaugurar hoy día. Cristian, te agradecemos el tiempo que vas a compartir con nosotros van a ser solamente unos 5 minutos y la primera pregunta que queremos hacerte es ¿Cómo diablo aceptaste el cargo de director del centro de responsabilidad en este hospital? Bueno, muchas gracias Ricardo. Para mí es un honor que tú me entrevistes y queremos conocer un poco de qué consiste nuestra nueva maternidad en el Hospital de la Florida. La verdad es que este es un gran desafío siempre inaugurar nuevas cosas y partir un poco de cero o casi de cero es desafiante para todo el equipo que se va a ir integrando poco a poco a la maternidad del Hospital de la Florida Bueno, yo estaba en el Hospital Sotero del Río y se dio esta oportunidad por diferentes razones razones personales y como te decía un desafío desde el punto de vista de gestión, académico y asistencial de poder estar en un hospital nuevo. Fuimos reclutando poco a poco a diferentes personas entre eso a Ricardo Gómez y que nos fue... y paulatinamente en el transcurso de estos dos o tres meses iremos reclutando diferentes médicos amigos de diferentes partes que vienen de diferentes hospitales, diferentes clínicas hasta completar un número de 18 médicos que vamos a conformar la maternidad El hospital, si bien es cierto, partió como un hospital de mediana complejidad en este momento está catalogado por el Ministerio como un hospital de alta complejidad Los primeros días de abril abrimos el alto riesgo optétrico ya estaba funcionando inicialmente ginecología y optetricia en general durante el mes de abril empezamos a conformar los equipos abrimos en abril el alto riesgo optétrico y ahora el 4 de mayo partimos con marcha blanca de la urgencia de la maternidad del hospital La Floría y a partir del 11 abrimos por las puertas abiertas para todo el mundo como digo yo, con propaganda hacia los diferentes hospitales amigos y los consultorios que tienen que ver con el hospital de La Floría para que puedan consultar en forma espontánea a las pacientes en nuestra maternidad ¿Perdón, qué significa eso, la política de puertas abiertas? Puertas abiertas significa que hasta ahora en realidad han consultado en la urgencia solamente estas pacientes que consultan en forma espontánea porque llegan por contracciones o por patologías de urgencia y que llegan a la urgencia adulto del hospital de La Floría pero ya a partir del 11 vamos a tener las puertas de la urgencia de la maternidad para recibir a todas nuestras pacientes ya los consultorios están avisados por lo tanto van a poder derivar directamente al hospital de La Floría y no al Sotero del Río como era anteriormente o al hospital Padre Hurtado Es bueno que lo indiques eso porque tenemos muchas auditoras y televidentes que son matronas y que trabajan en esos consultorios Claro, así que ya estamos casi completando el reclutamiento de todos los médicos que van a hacer urgencia, todos ginecóptetras son dos residentes por turno ¿Cuántos partos al año estimas que van a haber más o menos? Está contemplado que lleguemos a atender aproximadamente entre 3.000 y 3.500 partos al año tenemos 70 camas son 40 camas de cuerperio 15 camas de alto riesgo y 15 camas de ginecología contamos con 5 pabellones que están destinados a obstetricia que si bien es cierto son indiferenciados pero están en el área ginecóptética contamos con anestesistas contamos con un equipo de matronas y técnicos paramédicos que han ido siendo reclutados durante este tiempo en base a su expertise en urgencia en alto riesgo en pabellón ¿Eso ha sido difícil, Cristiano? Digamos, la parte más difícil ha tenido que ver con el equipamiento y el allegamiento de insumos o la elección de las personas Bueno, tú conoces el hospital en realidad el hospital en este momento es un hospital que tiene una estructura muy adecuada es un hospital que no le falta absolutamente nada faltan algunos equipos que son que es lo menos pero claramente lo que más ha costado reclutar es el recurso humano porque hemos querido tener a la mejor gente en el hospital de la feria entonces nos ha costado un poco no todos los médicos y matronas están a contrata hay algunos que están a horario esperemos que eso en el transcurso del tiempo se vaya resolviendo pero la idea es tener a las mejores personas entonces eso no ha nos ha impedido de que se reclute toda la gente rápidamente pero yo diría que vamos a tener un muy buen equipo muy buen equipo tenemos muchas estamos con muchas ganas tenemos muchas expectativas tenemos muchas ganas de hacer de hacer buenas cosas y como yo digo tenemos una mesa de tres patas con una cubierta ancha ya vamos a hacer gestión vamos a hacer investigación docencia y que la base de esta mesa es la asistencia entonces la idea es realizar estas cuatro cosas en la maternidad del hospital de la Florida Cristian tú siempre estás caracterizado incluso te han premiado los internos por esa razón como uno de los docentes probablemente más destacado del último decenio en el departamento de la división de ginecología y obstetricia de la universidad eso te ha valido no solamente el reconocimiento de los alumnos sino que de tus pares también yo entre ellos pero también de la universidad eres el jefe del internado que es algo inédito nunca en la historia de la de la universidad católica y el hospital Sotero del Río había ocurrido que alguien del hospital Sotero del Río en este caso ahora del hospital La Soría fuese el encargado del internado completo bueno es algo que en realidad a mí me tiene muy contento a mí me gusta muchísimo la docencia creo que nos hemos preparado para eso yo creo que es súper importante estudiar para eso la docencia es algo que si bien es cierto uno puede tener ciertas características y puede ir aprendiendo con el tiempo creo que uno se tiene que profesionalizar tiene que estudiar para hacer docencia existen los caminos para eso existen diplomados magísteres etcétera y la universidad católica que es campo docente del hospital de la Florida me dio la oportunidad el año pasado de hacerme cargo del programa de internado de hospitales y ginecología que partimos el año pasado internado principalmente en el Sotero del Río y en la Universidad Católica y este año hace ya un mes partimos con internos en el hospital de la Florida así que estamos bien contentos y esperamos que a partir de junio empiecen a llegar los becados por lo tanto eso va a ser muy bueno porque el hecho de que lleguen internos aparte que a nosotros nos apasiona la docencia y es algo que nos gusta muchísimo hacer creo que eso mejora el clima el ambiente hace que este ambiente académico haga que el equipo se mantenga siempre al día con las normas con los protocolos con los trabajos de investigación que van saliendo y eso también permite que podamos hacer investigación también para mantenerse siempre al día yo creo que los internos y los becados son una muy buena herramienta para generar estas alternativas en esta comarca que es el portal CEDIP hay gente como tú sabes más o menos el 25 a 30% de los integrantes de los 4.000 amigos que tenemos en el portal son extranjeros y ya hemos desde luego recibido consultas acerca de si alumnos o becados extranjeros van a poder hacer pasadas por el hospital si no es así cuáles son las alternativas y entiendo ya acercándonos un poco más a lo nuestro que esa idea sí sería una idea mucho más realista más cercana para los becados chiberios sí se están creando las estrategias y los convenios con las diferentes universidades a medida que vayan llegando las peticiones para poder hacer pasantías en el hospital de la Florida y yo creo que eso va a ser una muy buena alternativa siempre la universidad además ha estado abierta a que puedan participar alumnos y becados de otras universidades y de otras y de otros países así que la universidad de la Florida no va a ser la excepción yo creo que vamos a poder recibir becados en este momento en el alto riesgo sedivo hospital de la Florida y probablemente en un tiempo más también en ginecología se están creando equipos bastante buenos en piso pélvico con gente también de la universidad que nos está apoyando en este caso Víctor Miranda y Milenko Pavlovich que están fortaleciendo bastante el equipo así que yo creo que también van a ser alternativas bastante buenas en realidad yo creo que para el hospital de la Florida se vienen puras cosas buenas Cristian y en ese sentido en el de las puras cosas buenas ¿qué esperas del CERIT? ¿qué esperas de nosotros? porque estamos preocupados porque Cristian es una persona que se nota muy afable y eventualmente ustedes pueden haberlo visto sonreír solamente la gente que lo conoce pero a la hora de golpear la mesa la golpea fuerte y entonces nos gustaría que públicamente y no privadamente nos dijera qué es lo que esperas de la investigación y la innovación académica en el hospital de la Florida si bueno yo creo que la llegada del CERIT va a ser que el hospital de la Florida crezca cada vez más ahora yo creo que ahí hay una simbiosis de ambos y lo que tenemos que llegar a ser que el CERIT llegue a ser probablemente lo que fue siempre durante mucho tiempo que se vayan generando protocolos bien establecidos que se vayan generando investigaciones que nos vayamos colocando metas a corto plazo para ir creando ciertos documentos que no solamente sean publicados a nivel nacional sino que en el extranjero con ideas nuevas que vayamos creando este banco que queremos hacer prontamente banco de muestras biológicas con ayuda obviamente de nuestra dirección del hospital y eventualmente con ayuda de algunas otras instituciones pero claramente tenemos que ser una unidad productiva en el sentido de que tenemos que ser referentes a nivel nacional con investigaciones como decía no solamente en revistas nacionales sino que también extranjeras tenemos que irnos poniendo metas a medida que vayamos teniendo pacientes tenemos que ir creando estos documentos y que sean referentes ya hemos podido participar de algunas cosas participamos en las guías como miembros del hospital de la feria en la elaboración de las guías nacionales perinatales en las orientaciones técnicas de puerperio algunos tuvimos la oportunidad también de participar en las guías nacionales de ginecología y la idea es ir creando nuevas cosas que vayan creando impacto en la ginecoptericia uno de los becados extranjeros nos preguntaba a través del interno como le llamamos nosotros al messenger de facebook que este año no había que él sabía que este año no había cursos edip pero si podía haber otro tipo de novedades y quizás esta es una primicia que le vamos a contar a nuestros amigos pero esta idea se te ocurrió a ti Cristian y me gustaría que la compartieras con el portal mira tenemos varias ideas en realidad este año nuestra idea es que ya ha ido naciendo desde hace un tiempo que este manual de urgencias optétricas que ya está bastante encaminado que tenemos que irlo consolidando esperamos que de aquí a fin de año aparezca que en realidad va a ser un manual bastante práctico cosa que la gente lo pueda tener en el bolsillo o en su iphone en su celular para que lo pueda manejar rápidamente principalmente con muchos algoritmos de manejo que ayude a la gente a poder tomar decisiones en la parte de la urgencia y nuestra idea es tratar de consolidar de aquí a fin de año estructurarlo bastante bien cosa que probablemente el próximo año podamos dictar este curso de urgencias optétricas que sea un curso teórico y práctico probablemente con parte online otra parte presencial y obviamente la parte práctica presencial y que sea novedoso y que sea bastante bueno no solamente para los internos y los becados sino que también para la gente que realiza urgencias en los diferentes hospitales hay patologías que en realidad se ven muy infrecuentemente y que lamentablemente cuando uno no está adiestrado comete errores como por ejemplo la retención de hombros que es una patología que puede ser muy con muchas secuelas con mucha con mucha morbilidad y que probablemente uno se enfrenta a un caso grave una vez cada 5 años cada 6 años a una de verdad a una de verdad por lo tanto si uno no está bien preparado para eso comete muchos errores y así hay un montón de otras urgencias no sé te recuerdo este caso que ocurrió hace un par de años atrás en algún hospital que hubo varias histerectomías obstétricas en un hospital en serie en un mismo día salimos en la televisión o salieron en la televisión y que decían de que los sueros estaban contaminados y la verdad es que lo que ocurrió cuando se hicieron las auditorías de muerte materna porque los 3 pacientes murieron de que había errores en sistemático en el tratamiento del algoritmo de manejo de la hemorragia de los partos esas cosas no pueden suceder y eso ocurre porque la gente no protocoliza no está al día de qué es lo que tiene que hacer y ahí es donde se cometen los errores y particularmente en lo que tiene que ver con muerte materna el manejo de la urgencia obstétrica yo creo que es fundamental y por lo tanto el tener un referente rápido de estos que se pegan con láminas en la pared con infogramas y cosas que hemos estado pensando yo creo que va a ser algo muy bueno también vamos a tener la posibilidad como le hemos llamado los sedibooks porque van a tener material multimedia de tal manera que no solamente van a poder leer la descripción de cómo se resuelve una distosa de hombro sino que eventualmente incluso ver al gurú de la distosa de hombro del chile del doctor Insusa atendiendo un parto que presenta esa complicación sabes que yo creo que durante mucho tiempo nos relajamos porque pensábamos que la primera causa de muerte materna en Chile era la enfermedad concurrente y decíamos que las pacientes se morían o las madres se morían porque las atropellaban en la calle o habían cosas que eran anexas que se yo complicaciones del diabetes del asma exactamente y en realidad hoy en día sabemos que el 2013 que todavía no está publicada la estadística del Ministerio de Salud que nuevamente el síndrome hipertensivo es la primera causa de muerte y que probablemente nunca dejó de serlo y probablemente nunca dejó de serlo y eso se debe principalmente a que las cosas no se realizan en la manera adecuada bueno nosotros ayer de hecho la inauguración de nuestra maternidad o de la urgencia de la maternidad en Parcha Blanca nos llegó uno para siempre con eclampsia ¿ya? bonita manera comenzar un poco un poco estresante pero claramente esa fue fue una una de las causas que matan la gente o sea eclampsia gel los accidentes vasculares secundarios a a la periclampsia son las causas más importantes de muerte y probablemente como tú dices nunca dejaron de serlo vamos a quedar expectante entonces Cristian acerca de estos nuevos desarrollos particularmente de los libros de los cursos de los de los de estas de estos nuevos módulos de de cursos online que va a tener el CEDIP y la maternidad y de nuestra parte solamente podemos tener buenos deseos declararte públicamente nuestra lealtad no solamente porque nos has acogido de una manera extraordinaria yo creo que la gente se ha dado cuenta en facebook y muy pronto a través de la página de internet que la estamos remozando de que si no fuera por el apoyo que nos ha dado Cristian estas cosas habrían dado mucho más lento y algunas de ellas probablemente no existirían así que nosotros tenemos una particular dosis de gratitud con Cristian no solamente ahora en realidad sino que desde hace varios años ya y por esa razón y porque eres un excelente médico porque eres un excelente administrador te deseamos toda la suerte del mundo y ojalá que tenga larga vida tu permanencia en el hospital de la fría bueno claramente yo creo que el éxito de nuestro hospital y de nuestra maternidad va a depender no solamente del trabajo que yo haga sino que de toda la gente que estamos reclutando estamos tratando como te decía de elegir a los mejores todavía las puertas están abiertas todavía hay copos todavía quedan algunos cupos por si alguien se anima al ir a nuestro hospital todos estamos con muchas ganas muy deseosos de que de que nos vaya bastante bien principalmente por el bien por el bien último que siempre son nuestros pacientes o sea nuestra atención claramente está centrada en nuestros pacientes Cristian muchas gracias y vamos a estar frecuentemente entrevistándote así que va a ser un hasta pronto esto lo vamos a subir hoy día y la noche así que hasta una próxima oportunidad y el próximo evento importante que va a ocurrir en el CEDIP es la generación de las guías perinatales complementarias como le llamamos nosotros pero para eso vamos a tener que esperar que el ministerio nos dé la autorización primero y tener algunas conversaciones a fin de que ese complemento sea autorizado por el ministerio pero eso es lo que se viene eso es lo más pronto van a recibir también el boletín perinatal repetido de de síndrome hipertensivo que entiendo que se va a comenzar a distribuir la próxima semana perdón no de síndrome hipertensivo sino que de parto prematuro porque mucha gente se quedó sin su ejemplar y en junio o a fines de junio vamos a tener un tremendo boletín perinatal con dos ex amigos no ex amigos siguen siendo amigos sino que ex alumnos de la universidad o ex becados nuestros que son Jorge Becker y Masami Yamamoto con el tema de embarazo gemelar así que vamos a estar en espera de eso y después de eso entonces prácticamente todo el segundo semestre le va a pertenecer a Cristian con el tema del libro de las urgencias que está avanzado ¿en cuánto? ¿en 70-80% más o menos? más o menos muy bien Cristian de nuevo muchas gracias felicidades y estamos hablando un abrazo igual chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo